Peinados rápidos de los premios Oscar Empezamos con el moño que lució Penélope Cruz Hacemos una coleta La amarramos con una goma grande Y la fijamos y le damos el volumen con un poquito de laca Ahora vamos a utilizar el famoso donut para relleno Pasamos la coleta Y vamos cogiendo mechones, los enrollamos tapando el donut Y los sujetamos con horquillas abiertas Acabamos de enrollar todo el cabello Colocamos las horquillas que sean necesarias Y listo, un moño que utilizaron para los Oscars Que es muy fácil y rápido En esta acción cogemos el cabello de un lado Lo colocamos detrás de la oreja Lo tiramos hacia atrás Lo enrollamos y lo sujetamos con horquillas Lo fijamos con laca Y con las tenacillas en vertical Vamos a ir marcando todo el cabello Es importante colocar la tenacilla del mismo modo y a la misma altura Para así unir las ondas Marcamos todo el cabello Y listo, ya tenemos el peinado de Kate Hudson ¿Qué opción os ha gustado más? Dejar vuestro comentario, suscribiros al canal Os espero en todos mis canales, en las redes sociales y la web patricjordan.com Os mando un beso fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo